Yo que todo te lo di Al olvido me entregué Y que el mundo vi caer En pedazos a mis pies Y ahora, ¿cómo pretendes regresar? Como si nada Ahora, ¿cómo pretendes que te crea? Que aún me amas Se te olvidó Que ayer por tu traición Grande fue mi dolor Uy, ¿quieres que lo olvide? Lo siento, pero no ¿Qué pasó con tu ilusión? ¿Con la que partiste ayer? Feliz con tu nuevo amor Según tu mejor que yo Como un tonto me humillé De consejos me olvidé Y hasta loco por tu amor En esperarte pensé Y ahora, ¿cómo pretendes regresar? Como si nada Ahora, ¿cómo pretendes que te crea? Que aún me amas Que aún me amas Se te olvidó Se te olvidó Y ayer por tu traición Grande fue mi dolor Hoy quieres que lo olvide Lo siento, pero no Y ahora, ¿cómo pretendes que te crea? Y ahora, ¿cómo pretendes regresar? Como si nada Ahora, ¿cómo pretendes que te crea? Que aún me amas Se te olvidó Que ayer por tu traición Grande fue mi dolor Hoy quieres que lo olvide Lo siento, pero no Deja la alegría Y hasta el wrap em esta temática Deja la alegría Deja la alegría Teodoro